¿Qué es el aeropuerto de Chubut? ¿Qué afecta la meta fiscal que quiere el gobierno? Eso hay que decirlo también. Este aeropuerto se financia la obra a través de un fideicomiso, agoteo por la tasa de aeropuerto. El ORFNA no tiene firma, todavía no hay un funcionario designado aparentemente, pero hay voluntad de ponerlo como prioridad dentro de lo que son las obras de aeropuerto. Así que hay mucho entusiasmo. Ayer la verdad que me entusiasmó mucho ver cómo muchos hacían comparación de los lugares que hay para invertir acá en la zona y que otras provincias, por ejemplo como Río Negro, avanzaron muchísimo hace algunos años. Yo creo que nosotros vamos a atravesar un camino similar, de un crecimiento muy fuerte de inversiones que es más trabajo para todos los esquelenses, para toda la comarca y obviamente para Chubut. Muchos, desde centro de esquí hasta hoteles, hotelería. El último hotel creo que se hizo hace 10 años, ¿no? Más o menos. Bueno, hay un déficit de camas, de plazas acá en Esquel, que es muy importante y aparte lo que plantean es la posibilidad de pasar la noche acá y tener corredores turísticos que integren a Trevely, Incorcovada, a toda la comarca, lo cual me parece más que interesante para acompañar y para que esos desarrollos lleguen sin ningún tipo de palo en la rueda, ¿no? Que nosotros tenemos que articular y ser amigables con quien quiere invertir en la región y lógicamente generar más trabajo que lo que necesitamos.